Brighi Boxo, datos personales Brighi Boxo nació el 19 de agosto del 2001 en Caracas, Venezuela Cursa la escuela secundaria en normalidad Cuando tiene algún proyecto le mandan tutores y así puede combinar su trabajo con su educación Sin descuidar ninguna de las dos Datos interesantes y apariencias En el año 2012 fue nominada a los premios People en español como revelación pero finalmente perdió en esa categoría Tiene cabello pelirrojo y ojos marrones, se fue a vivir a México a una muy temprana edad Lo más que disfruta de la fama es poder estar cerca de sus fans Declaró que muchas veces sus seguidores se emocionan al verla e incluso llegan a llorar Sus pasatiempos favoritos son leer libros y ir al cine, pasar tiempo con sus amigas y patinar sobre hielo También le gusta mucho cantar Carrera televisiva La carrera televisiva de Brighi Boxo comenzó en el año 2004 a los tan solo 3 años de edad Participaba en la novela Rebelde y tenía un papel menor A los 3 años grabó un comercial que filmó en una playa en Venezuela Entre el 2011 y el 2012 fue parte de la novela Amar de nuevo Que fue en donde comenzó a cobrar importancia como actriz Abismo de pasión y corazón valiente Entre los años 2013 y 2014 trabajó en las novelas Quiero amarte, Señor Acero y Como dice el dicho Su última participación en una novela fue en el año 2016 En la que interpretó el papel de María Guadalupe, Lupita, Villaseñor En Silvana Sin Lana, de la cadena Telemundo Redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Brighi Boxo tiene una página